Abre tu tienda al Señor, recibe el edentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, esperanza es salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del Señor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe el edentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor.